Para el bienio 2017-2018, los recursos de regalías para el Departamento de Sucre superan los 440 mil millones de pesos, razón por la cual el representante a la Cámara, Nicolás Guerrero Montaño, manifestó que se requiere fortalecer las veedurías ciudadanas para garantizar que estos dineros sean invertidos en proyectos que beneficien a las comunidades. Nosotros nos quejamos, la ciudadanía en general y algunos dirigentes, de que se hace el esfuerzo de que recursos importantes del presupuesto general de la Nación, del presupuesto de regalías, por ejemplo, también, lleguen a las regiones y desafortunadamente las obras no se ven porque quedan tiradas y obviamente los órganos de control tampoco nos dan los resultados queridos. Por eso yo en esta oportunidad, que inicie un nuevo bienio de los recursos de regalías 2017-2018, estoy proponiéndole que hagamos una veeduría mucho más fuerte, mucho más ciudadana, para que evidentemente le pudiéramos hacer un seguimiento a la inversión de esos recursos. Y en eso estamos prestos ya a hacer una convocatoria pública, que lo haremos en los próximos meses, para que una vez ya esos recursos empiecen a ser parte de la discusión en las OCAD regional y en las OCAD departamentales y en las OCAD municipales, la ciudadanía pueda estar enterada. El parlamentario dijo que se requiere de la voluntad ciudadana y de los órganos de control para que se tomen las medidas correspondientes si estos recursos no son invertidos correctamente. Como se recordará en varias oportunidades, algunos ciudadanos han mostrado su preocupación por las obras y proyectos productivos que son ejecutados con estos dineros y que a la fecha no han sido culminados. Telenoticias para estar bien informado.